El conductor y su novia fueron captados por las cámaras de ciudad. Mirá sus imponentes looks. Marcelo Tinelli y Milet Figueroa llegaron juntos a la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda 2023 e impactaron con sus looks. La pareja se mostró súper enamorada y posaron para las cámaras de ciudad. El conductor de televisión, que está nominado y espera llevarse un premio a su casa, y su flamante novia brillaron una vez más y en esta oportunidad lo hicieron en el evento que se llevó a cabo en la Usina del Arte. Marcelo llevó puesto para esta ocasión un traje liso y acompañó a la perfección a su pareja, que lució un vestido plateado con transparencias y bordados. Gracias por ver el video.